Carabineros de Chile informa sobre la realización de diversos operativos policiales durante el fin de semana con el objetivo de brindar seguridad a la comunidad, con especial énfasis en la Ruta 9 Norte. Carabineros de Chile efectuó servicios policiales a efecto de poder brindar seguridad a la comunidad, acá en la Comuna de Puerto Natales y, en definitiva, también en la provincia de Última Esperanza. Esto principalmente asociado a labores en la Ruta 9 Norte, ya en toda su extensión, a efecto de poder dar a conocer a los transeúntes y también a los conductores distintas medidas de seguridad considerando las condiciones climáticas adversas que tuvimos el fin de semana con temperaturas muy bajas, lo cual influía obviamente en el estado de la calzada, lo cual pudiese ser uno de los motivos de distintos tipos de accidentes de tránsito. Así que a ese respecto se efectuó un trabajo bastante extenso en toda la Ruta 9, desde nuestro retén más cercano con la ciudad de Punta Arena, que es Morro Chico, hasta el retén Cerro Guido, ya en el sector de la Comuna de Torre del Paine, a efecto de poder evitar cualquier situación y poder evitar lamentar algún accidente de tránsito. Así que en ese sentido nos encontramos muy contentos por el trabajo desarrollado y también por cómo la comunidad respondió a las indicaciones, no teniendo ninguna situación que lamentara a ese respecto. El capitán Arturo Alvarado precisó que se reforzó la presencia policial durante las noches del viernes y sábado, tanto en el centro de la ciudad como en los barrios, con colaboración de la patrulla mixta. En lo que es los servicios propiamente tal, acá en la comuna de Puerto Natal específico, se efectuaron labores de reforzamiento, ¿no es cierto?, a la labor y a la función policial mediante disponer de más medios a efecto de poder brindar más seguridad durante las noches, tanto el día viernes como el día sábado, contando con nuestros cuadrantes en cuanto a la prevención policial y también acompañado por, en este caso, el convenio entre la Ilustre Municipalidad de Puerto Natales y Carabineros de Chile mediante la patrulla mixta que se llama, los cuales efectuaron distintas labores policiales preventivas, no existiendo procedimientos de mayor trascendencia, sino que los asociados, obviamente, a la delictualidad o a la acción delictual a la comuna, principalmente delitos de agresión mutua, bajo efectos del alcohol principalmente, o también de violencia intrafamiliar que son delitos que son intramuros, que es muy difícil prevenir situacionalmente por parte de nuestras patrullas de la población, pero sí es importante el trabajo que se está realizando por nuestras patrullas MIG, también por los colegios, por las distintas instituciones a efecto de poder evitar este tipo de violencia acá en la comuna. Carabineros de Chile reitera su compromiso con la seguridad de la comunidad y recuerda la importancia de respetar las normas de tránsito y denunciar cualquier hecho delictivo.